¿Un cigarro? Pues claro que sí, reina, mora. A ti te doy yo lo que tú quieras. Toma. Cuidado con esta que es una diabla, eh. Cuidado, hijo. La diabla es el cestilove. No le hagas caso. No ves que se aburren y tú eres la novedad. Ay, que me aburro mucho. Tranquila, eh.